Entiéndeme, tengo que ir. ¿Me quieres acompañar? Es que, es que una parte de mí me dice que sí, que tendría que ir a donde tú estés, le pese a quien le pese, pero la otra me dice que tengo que ser prudente. No, mejor me quedo, no te preocupes, Beto. ¿Segura que vas a estar bien? Solo voy a estar un ratito y me regreso lo más pronto posible. ¿Me lo prometes? Te lo prometo. Bueno, te espero, ¿eh? Voy a curiosar en tu despensa para ver con qué te hago algo de cenar cuando regreses. No vas a encontrar nada. Ay, pero ya sabes que yo hago milagros con nada. No sé, me voy a cambiar. Me pude escapar de mi casa, quiero verte. Alcánzame en el parador Las Margaritas. Te amo. Voy a salir. Nos vemos después. ¿Dónde vas? Al billar con Javi. Gracias, Merce. Todo estuvo muy rico. Ay, qué agradeces. Oigan, ¿quién es el no es Antonio? Sí, es él. Y ya está con una exnovia. Súbele, Juancho, súbele. El conocido empresario Guillermo Cisneros murió a causa de un infarto fulminante en las afueras del hospital Leonés mientras practicaba con su única hija, Isabel Cisneros. Familiares y conocidos hicieron un acto de presencia en la agencia funeraria para presentar sus condolencias. ¿No crees que estaba delicado era el papá de Antonio? Juancho, bájale a la tele. ¿Bueno? Hija, acabamos de ver a Antonio en la televisión en un velorio con su exnovia. Sí, mamita. Murió el papá de Isabel. No sé exactamente qué sucedió. Antonio y yo estábamos en la cafetería del hospital cuando se apareció su mamá y le dijo que el papá de Isabel se había puesto muy mal. Válgame, Dios. ¿Y por qué no acompañaste a Antonio al velorio? Ay, no, no lo consideré prudente. Lo que son las cosas. El que estaba grave era el señor Andrade y el que se muere es el otro. ¿Y tú dónde estás, hijita? En casa de Antonio, mamita. Me pidió que lo esperara aquí. Ay, pobre Antonio. Le está lloviendo sobremojado. Pues sí. Me puse a hacerle de cenar para cuando llegue. ¿Qué le pones a la pasta esa que haces fría, mamá? Atún, aceite de oliva y ¿qué más? Estaba en el hospital acompañando a Antonio cuando llegó el señor Cisneros. Fue a ver a su socio y justo en la entrada le dio un infarto fulminante. Aprovechando que te veo, ¿cómo van las cosas en San Gaspar? Pues ya que toca el tema, aprovecho para contarle algo. Dime. Sospechamos que David Fernández es el otro informante que tenemos infiltrado en Conatrona. ¿David? Sí, ingeniero. Daniela se murió mi papá. ¿Qué fue lo que pasó? Tu papá nunca había tenido problemas del corazón. Era un hombre muy sano. No sé, llegó al hospital porque iba a ver cómo seguía el papá de Antonio y pronto se desvaneció. Y Natalia fue horrible. Natalia, ¿podemos hablar? Perdona, pero Natalia no tiene nada que hablar contigo. Y mira. Te dejamos. En buena onda, Sebastián. Déjala en paz. Tú no tienes nada que ver con ella. Lo que hubo entre ustedes se acabó. Lo que hubo entre nosotros no se compara con nada lo que tienen ustedes dos. Así que déjate de tonterías, ¿ok? Sebastián, me voy a casar con ella. Eso es algo que tú jamás vas a hacer. Tú estás comprometido con otra. Bueno, Chevy. Ya sabes que no tengo nada que hablar contigo. Tu tiempo ya pasó, Sebastián. Sebastián, acéptalo. Este es mi tiempo. Lo que tú no fuiste capaz de dárselo, se lo voy a dar yo. Sabes que me vale lo que pienses. A mí lo único que me importa es lo que diga Natalia, ¿ok? Perfecto. ¿Con qué palabras quieres que te diga que no me vuelvas a molestar? Chelo es el hombre de mi vida. ¿Que no lo entiendes? No, Natalia, es que no puedo entender que tengas que ver con este tipo. Pues me importa un bledo lo que pienses. Simplemente desaparecete de mi vida, por favor. Ay, a buena hora acepté ese trabajo. Ay, no necesitan una secretaria, sin un mensajero, un esclavo, un correbeidile. Ay, ¿dónde me fui a meter? ¿En qué estaba yo pensando? Marina. Rafa, me asustaste. ¿Qué haces aquí? Iba rumbo a tu casa. ¿Dónde te habías metido? Te necesitamos en la planta, Marina. Ay, sí. Mira, ahora sí me necesita, ¿no? Nunca hemos dejado de hacerlo. ¿Dónde andabas, eh? Te estamos buscando desde la semana pasada. Pues qué raro. Aquí he estado. No he ido a ninguna parte. No es cierto. Fui a buscarte y una vecina me dijo que te habías ido de viaje. Pues esto sí ya sabes para qué preguntas. ¿A poco apenas vienes llegando? No. Vengo de mi nuevo trabajo. ¿Nuevo trabajo? Sí, ya sabes que yo no soy de quedarme quieta. Me contrataron en un lugar donde me tratan súper bien, como una reina, donde sí me valoran. ¿Pero por qué hiciste eso? Ay, pues es que hay que reconocer cuando uno ya no es importante en un lugar. Y en mi nuevo trabajo, están contentísimos conmigo. No inventes. Nosotros te queremos muchísimo. Don Valde, llevamos tantos años trabajando juntos. Créeme, la oficina no es lo mismo sin ti, Marina. Eso hubieran pensado antes. Por favor, Marina. Fueron puros malos entendidos. Nunca tuvimos la intención de hacerte menos con la llegada de Sara. Mira, los tamales y las serpentinas no eran para ella, sino para ti. Pero Sara creyó que eran en su honor porque la noche anterior había tenido un malentendido con el ingeniero Morales. Y como lo agarró en curva, pues no dijo nada. ¿Entonces sí me quieren? Solo te queremos. Te extrañamos sin mucho. Y ya sabes, en lo personal yo, la oficina no es la misma sin ti. ¿Y no será que me estás echando todo este rollo porque Sara no dio el ancho? Ay, Marina. Si está en tu lugar es solo para cubrirte. De hecho, está descuidando su trabajo por eso. Por favor, regresa. Pues déjame consultarlo con la almohada. No puedo creer que estemos juntos. Vamos adentro antes de que me arrepiento de esta locura. No sabes cuántas veces soñé con este momento. Tú y yo solos. Sin el temor a que nadie nos descubra. Te amo. Te juro que nunca había amado a nadie. Como a ti. No me jures nada. Hazme el amor. No me jures nada. Soyte? No me jures nada. ¡Suscríbete al canal! Todo lo que sentía, ¡qué ironía! Una cara hermosa y un cuerpo divino Me pone a temblar cada vez que la miro Unos ojos tiernos donde se refleja mi destino Es la vecina, una inyección de vitaminas La que enciende cada día y que me hace suspirar Lo que la gente diga nos da igual Nada ni nadie nos podría separar ¿Qué piensas? Que quisiera que se detuviera el tiempo Que este momento nunca se terminara Muy pronto vamos a estar juntos para siempre No me preguntes cómo Lo único que te pido es que tengas paciencia Y que no dejes de amarme Eso nunca Pero prométeme que pase lo que pase No vas a enfrentar a Pedro Te lo prometo ¿Cuándo regresa? No me dijo Ni siquiera sé a dónde se fue ¿Por qué lo preguntas? No sé, nos podríamos quedar aquí toda la noche Me encantaría Pero... Pedro nunca me avisa cuando va a regresar Siempre llega de sorpresa Mejor vámonos No vaya a ser lo de malos ¿Te vas a quedar mucho rato más? No, no, de hecho ya me quiero ir Sara me está esperando Cuando pueda me escapo Me quedo aquí solo porque Isabel no tiene a nadie más en este mundo Y entiendo cómo se debe sentir ¿Con que le quede claro a ella que nada más es por eso? Antonio, tengo que ver lo de la incineración Me dan muchos nervios ¿Me podrías acompañar? Sí Sí, claro ¿Cómo que no iba a poder preparar nada? Esta pasta me quedó buenísima Y lo mejor es que es fría Digo, lo ideal sería acompañarla con una ensalada Pero pues ni modo No hay con qué Jamás me imaginé que iba a terminar despidiendo a mi papá para siempre ¿Me imagino lo difícil que va a ser en este momento? Me quedo sola, Antonio Sola en este mundo Sin madre Sin padre Sin ti No me dejes por favor No me dejes tú también Isabel Lo siento Pero no puedo Aunque sea solo Solo por esta noche, ¿sí? Por favor No te pido más Te lo ruego Discúlpame Te acompaño un rato más Pero no me puedo quedar toda la noche Estoy muy cansado Lo de mi papá también ha sido muy difícil Entiendo Toma Es un relajante de los que me dieron Créeme, si se ayuda Ah, no, no quiero tomarme nada Te va a caer bien Déjame aquí, por favor No, ¿cómo crees? Es muy noche para que camines hasta tu casa No te preocupes Prefiero eso a que nos vaya a ver alguien Pedro me dijo que Elías me iba a estar vigilando Por favor, déjame aquí ¿Estás segura? Sí Cuando esté en mi casa te mando un mensaje Bueno Te voy a estar viendo desde aquí Te amo Yo también Y voy a estar contando los días Esperando el momento en que nos volvamos a ver ¿Por qué? Gracias. Isabel, nosotras ya nos vamos. Creo que tú también deberías ir a descansar. No podría, señora. Quiero quedarme con mi papá. Es la última noche que lo tengo. Mañana lo incineran temprano. No te importa si no te acompaño en eso. Tengo que ver a Eduardo temprano. No se preocupe, entiendo. No te olvides que tienes en nosotros una familia. Gracias, señora. ¿Tú no te vas? En un rato. Me voy a quedar un momento más. ¿Las cuatro? No, 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 no. Tengo que confiar en él. Me dijo que me necesita y que se comprometió conmigo porque me ama. Tengo que estar tranquila. Mire, qué bueno que llega. Tenemos que ordenar todos estos papeles y archivarlos. Luego necesito que vaya a ver al contador y que cheque con él las declaraciones de los últimos seis meses. Usted disculpe, pero va a tener que encargarle todo eso a otro de sus empleados. ¿Cómo? Que busque otro que haga ese trabajo porque yo vengo a presentar mi renuncia. ¿Apenas tiene unos días trabajando y ya quiere renunciar? Pues me da mucha pena, pero es que este trabajo no es lo que yo esperaba. Usted no necesita una secretaria, sino un Mirusos. Usted tiene un contrato firmado conmigo. Pues lo cancelamos. A nadie se le puede obligar a trabajar en donde no está gusto. ¿Esa es su última palabra? Sí, señor. Perfecto. Pague la penalización por recesión de contrato y asunto arreglado. ¿Penalización? ¿Qué? ¿No leyó lo que firmó? Por mi culpa ya no estás en este mundo, papá. No sé cómo voy a poder seguir viviendo con esto en mi conciencia. Yo no quería, papá, te lo juro. Las cosas tendrían que haber sido de otro modo. ¿Qué precio tan alto estoy pagando por tenerte a mi lado, Antonio? Esa pastilla que me tomó. Unas ocho. No, no puede ser, yo no debería estar aquí. Gracias por haberte quedado conmigo. Discúlpame, tengo que hacer una llamada. Natalia. Ay, ¿podiste dormir algo? Nada. La vino por el cuerpo. No. Sara, contesta. Está usted hablando al teléfono de Antonio Andrade. Por el momento no puedo contestar. Deje su recado, por favor. Sara, mi amor, te llamé a tu celular, pero no contestas ni tampoco en la casa. Me imagino que debes estar bañándote. Perdón que no haya podido llegar en toda la noche. Me quedé dormido. Me dieron una pastilla y creo que me relajó demasiado. En un momento se llevan el cuerpo para incinerarlo. En cuanto le entreguen las cenizas a Isabel, voy para allá. Discúlpame. Hola, Simón. Qué gusto verte. Mira, te presento al ingeniero Arce. Mucho gusto. El ingeniero Antonioli. Mucho gusto. Y el ingeniero Villalobos. Mucho gusto. Mucho gusto, el ingeniero Simón Esparza. Él es Juanjo, mi sobrina. Hola, Juanjo. Bienvenidos a San Gaspar. El ingeniero Simón Esparza. ¡Simón Esparza! ¡Esto! No sabe el gusto que me da verlo. Hace 20 años que dejé la universidad y desde entonces no he sabido nada de usted. No es necesario que me lo recuerdes. El señor es mi maestro, del que tanto te he hablado. Mucho gusto. Igualmente. Vamos, los llevo a su hotel para que se instalen. Me voy a dar un baño. Con permiso. ¿Tienes hambre? ¿Vamos a pedir algo para desayunar? No, no. Yo ya me voy. Espera. Tenemos que hablar. Con todo lo que ha pasado, aunque digas lo contrario, aún sientas mucho cariño por mí. Efectivamente. Te tengo cariño, pero nada más, Isabel. Con ese cariño me basta para recomenzar. El resto déjamelo a mí, ¿sí? Por favor. Isabel, lo hagas esto. Me da mucha pena rechazarte. No lo hagas. Isabel. Isabel, lamento mucho lo que pasó. Pero ya no debo. Ni quiero estar aquí. Con permiso. No, Antonio. Tú no me puedes dejar. Lo siento. Lo siento.